Se estima que en Parral existen unas 18 mil mascotas en situación de calle, situación que se agravó tras la pandemia, pues muchos optaron por echarlos fuera de casa. Otro factor es la falta de recursos, pues muchas personas no tienen dinero para alimentarlos. Tanto perros como gatos deambulan tras ser abandonados por sus dueños, sobreviviendo a su suerte. Muchas de estas mascotas tienen familia, pero son echados a vivir a la calle porque son personas irresponsables. La mayoría de ellos no han sido esterilizados, por lo que su población crece día con día. Cada hembra suele parir hasta dos camadas por año, de hasta ocho o más crías. En temporada invernal, padecen frío y hambre, al no tener quien pueda atenderlos. Los peluditos se ven expuestos a toda clase de abusos y maltratos. Lamentablemente, muchos mueren atropellados o son envenenados. La proliferación de animales callejeros, le presenta un riesgo sanitario para las personas, ya que son portadores de garrapatas. Afortunadamente, no todo está perdido, pues pronto la ciudad tendrá un centro de bienestar animal, con el que se espera dar albergue a todos estos animalitos. La asociación Recuperando Amor planea crear un banco de datos para llevar un control de las mascotas en situación de calle. Asimismo, se buscarán padrinos para las esterilizaciones de cada animal. Estas llegan a costar hasta 1.500 pesos. La asociación Recuperando Amor.